Los usuarios necesitan y merecen tener una buena atención. Requieren de respuestas oportunas a sus dudas o reclamos. En ese sentido, continuaremos fortaleciendo todos nuestros canales de atención a nivel nacional. También tienen derecho a mejores servicios. Por eso nos concentraremos en nuestra labor de supervisión en los sectores de nuestra competencia, como son electricidad e hidrocarburos, para que las empresas operadoras se esfuercen aún más en brindar mejores servicios. Asimismo, hemos presentado propuestas para una reforma del sector eléctrico y una reforma integral del mercado de GLP, ambas enfocadas en la mejora de los aspectos regulatorios y de supervisión en beneficio de los usuarios. Hemos crecido de manera acelerada en el desarrollo digital de la institución, poniendo a disposición de la ciudadanía diversos servicios, como es la ventanilla virtual. Este año nos enfocaremos en continuar la modernización de la supervisión con el uso de la tecnología. En la actualidad estamos realizando la supervisión en minería con dones, con grandes resultados. Por iniciativa de SINERMIN se ha dispuesto también que todos los vehículos que transportan GLP cuenten con un GPS, que permitirá monitorearlos, evitando que se realicen prácticas indebidas. En lo que respecta al sector eléctrico, impulsar la reforma del subsector electricidad a través de la revisión del marco normativo, a fin de modernizarlo considerando los procesos de transición energética que se viven a nivel mundial, y resolver los desafíos encontrados en la industria eléctrica para el aseguramiento de la suficiencia de generación, una mayor participación de las energías renovables no convencionales, medición inteligente, la generación distribuida, el empoderamiento de los usuarios y el desarrollo armónico de los sectores de electricidad y gas natural. Todo lo cual contribuirá a brindar un mejor y más económico servicio a los usuarios. En lo que respecta al sector hidrocarburos, a la fecha se ha efectuado la supervisión al 100% de las cisternas formales de transporte y distribución de GLP a granel a nivel nacional. Al respecto, está en marcha el proceso de reescripción de estas cisternas, donde aquellas que no cumplan serán canceladas del registro. Además, en los últimos 20 años, Ocinemín ha impulsado una sostenida formalización en el sector hidrocarburos. Tal es así que en el año 2000 existían 2.200 agentes y este año superan los 30.000. En ese sentido, continuaremos también con el apoyo y la formalización del sector hidrocarburos. Adicionalmente, estamos impulsando la reforma integral de la industria del GLP, la misma que ya está en manos del Ministerio de Energía y Minas. Para ello, se han considerado las mejores prácticas internacionales aplicadas en esta industria. A propuestas de Ocinemín, el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado la obligación de que todas las unidades de transporte de GLP instalen dispositivos GPS. En ese sentido, Ocinemín está trabajando por la implementación de sistemas GPS satelitales. Esta tecnología de vanguardia nos permitirá conocer, las 24 horas del día, la ubicación de todas las cisternas en territorio nacional. El sistema GPS permitirá la supervisión en línea de 2.000 vehículos desde un centro de control, como ya mencionaste, que Ocinemín está implementando. Este será un gran logro que está previsto para este año. Ocinemín supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con las actividades del sector minero en los aspectos relacionados específicamente con la seguridad de la infraestructura y las operaciones de la gran y mediana minería en el Perú. ¿Para qué? Para verificar que las empresas mineras cumplan con la normativa vigente, buscando así contribuir con el logro de una minería de primer mundo basada en dos ejes, seguridad y competitividad. Asimismo, estamos modernizando nuestra supervisión para que la industria minera siga operando con seguridad. Por ello, estamos utilizando instrumentos de última tecnología para la supervisión de las presas de relaves, como son los dones. Estos dispositivos permiten captar imágenes de alta resolución, lo que posibilita identificar peligros y evaluar riesgos en zonas de difícil acceso. A través de un decreto supremo, el Ministerio de Energía y Minas encargó al COES, que es el operador del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que en un plazo de 30 días hábiles proponga a Ocinermín la modificación de los procedimientos relacionados con el reconocimiento de los precios de vida natural para la generación eléctrica. Esta propuesta de modificación deberá ser revisada y aprobada por Ocinermín en un plazo máximo de 60 días hábiles contados desde la recepción de la propuesta del COES.